¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ciencia y tecnología de los alimentos. En primer lugar, muchas felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Buenas tardes. Bueno, nos gustaría que nos cuentes tu experiencia personal, en principio, que te motivó a estudiar, a elegir esta carrera de grado. Bueno, cuando yo la elegí era una carrera nueva que se estaba promocionando y tenía un amplio perfil. Y lo que a mí me gustaba era la parte de tecnología y esta estaba dedicada a la parte de tecnología en alimentos. Entonces es lo que me motivó. Bien. Y, ¿cómo te decidiste? Bueno, digamos, ¿cursaste la carrera? ¿Cómo fue el curso de la carrera en la Facultad de Ingeniería? Fue muy interesante porque nosotros teníamos, ya cuando estaba la carrera de grado de alimento, también ya estaba el doctorado en ciencia y tecnología de los alimentos. Entonces, a partir de tercer año, cuarto año, en la carrera de grado lo que en ese entonces se pedía era una carga horaria de curso y una parte experimental. Y nosotros, para los cursos, a nosotros nos permitieron cursar los cursos de posgrado, pero como experiencia y también para sumar las horas. Entonces, nosotros a la vez que hacíamos de alumnos, cruzábamos con los profesores que nos daban clases. Y eso era lo rico, ¿no? Sí, era muy, era medio raro porque tomamos clases con ellos y les hacíamos consultas y ellos decían, no sé, porque estábamos cursando lo mismo que nosotros. Entonces, era muy, esa parte era muy linda y después los mismos profesores que cursábamos, después nos enseñaron en la parte experimental que teníamos que hacer para recibirnos de alimento de licenciada. Para recibirse de alimento de licenciada hay que hacer una parte experimental. Y esa parte experimental se la hace en determinado tema y en grupos, en grupos que trabajan, que son expertos en esos temas. Entonces, los profesores con los que cursábamos, con los que nos enseñaron, después con los que cursábamos, estábamos en la misma mesa tomando decisiones del tema. Nosotros aprendíamos cómo íbamos a hacer las técnicas. O sea, había una interacción mutua que no sé si habrá en todas las carreras, pero al menos en la de alimento era muy lindo. Francisco, ¿cómo es pensar ya, en el momento que vas preparándote para la licenciatura, ir pensando en que te tenés que preparar para este doctorado, para esta posterior capacitación y formación? O sea, como estudiante que estás en otro momento, por ahí, no todos piensan, ¿qué voy a hacer después que me reciba de licenciado? Porque muchos quieren llegar hasta ese logro en principio. ¿Cómo te decís? Sí, creo que igual que todo, llegué a un punto donde, o sea, nosotros teníamos la ventaja de conocer ya el doctorado, que era el único doctorado que había en ese tiempo. Ya no hicieron conocer lo que era cursar ese doctorado, el perfil que tenía el doctorado, pero uno tenía que decidir si seguía con esa carrera que significaba más trabajo, estudiar más, o dedicarse a la parte industrial o la parte de, o a la enseñanza y fue algo difícil que, o sea, son muchos los factores que influyen para tomar esa decisión, pero en el momento cuando nosotros hacemos el trabajo, al menos a mí me gustaba la parte experimental, el doctorado era seguir con eso, seguir con el tema que uno inició y continuar y, bueno, eso influyó en mí, continuar con ese trabajo, que es muy interesante. Y sobre todo lo que decías, ¿no? Conocer la información, conocer que había la posibilidad de continuar con esto, esa posibilidad que se le da desde la universidad, desde la facultad, de ampliar sus conocimientos, allí ya determinó una decisión. Sí, y sí, también cuando yo comencé, se dio la posibilidad de que habían unas becas que eran con las que yo comencé, que eran la formación de recursos humanos. Entonces, es una buena posibilidad para sostener el trabajo que implica el doctorado, porque es muy difícil seguir una carrera sin un sustento económico. Claro. Bueno, eso es lo que yo me postulé, me presenté y se dio la oportunidad, entonces yo continué. Bueno, ahora nos gustaría que nos comentes acerca del tema que investigaste. Yo investigué en la parte de ciencia y tecnología. El tema estaba orientado en la parte de apícola y se denominó incremento del valor agregado de producto apícola de la provincia de Jujuy mediante la elaboración de alimentos funcionales. Ajá. Tuvo dos partes principales que fue uno, principalmente, incrementar el valor de los productos apícola. Y en una primera parte fue incrementar el valor de la materia prima mediante la relación de la materia prima a su origen. En este caso yo elegí miel, entonces relacionar la miel a su origen geográfico, que en este caso son diferentes zonas de la provincia de Jujuy. Y la otra parte fue la elaboración, la formulación y elaboración de alimentos con esa materia prima. Elabore dos productos, un producto tipo gel y otro una barra de cereal. Los dos con miel y con otros productos que son polen y propóleo, que son un poco menos conocidos, pero la gente los consume así como suplemento y no como en grandes cantidades como materia prima. Claro. Y son derivados también de... De los productos apícolas. La clara, sí. Y bueno, la beca doctoral también la hice principalmente con la beca que obtuve, en principio, o sea, obtuve dos becas. Uno es de la agencia, que es la que... con la que comencé y después la de CONICES, que era para la terminación del doctorado. Bien. Como comentó la doctora, son posibilidades que se dan a todos los chicos que estén interesados. Bien. Y con respecto al trabajo de doctorado, ¿cuál fue la respuesta? ¿Pudiste, digamos, ya comunicarlo, comunicarte por ahí con alguna cooperativa apícola? ¿Transmitir o todavía no estás en esa etapa? O por ahí en el mismo trabajo de realización de la tesis quizás ya tuviste contacto con gente con la que hayas podido ver, digamos, la recepción de ese trabajo. Sí, una recepción que no... Ve una transferencia hacia la población en general que las personas de aquí no... ¿Cómo la explicaría? Una transferencia sería volcar los conocimientos mediante una publicación a la comunidad científica y otro a la comunidad en general. Claro. Y en la comunidad científica serían los papers, los trabajos científicos. Sí. Y nosotros lo hacemos mediante la presentación a congreso, que se conocen los trabajos, mediante las publicaciones de trabajo completo y después las publicaciones en inglés. Y en la parte, en la comunidad en general, nosotros hicimos un trabajo, trabajamos con unos apicultores de la zona de las yongas, específicamente la localidad del fuerte. Ahí ellos tienen un equipamiento que era específicamente para la extracción de miel. Entonces nosotros, mediante un voluntariado, aplicamos los conocimientos para que eso esté en marcha y para elaborar los manuales de BPM. O sea, los volcamos en esa comunidad específicamente. Ajá, ajá, bien. Que es lo importante, ¿no? Que los conocimientos que se generan dentro de la academia puedan también, de alguna manera, contribuir a la sociedad en general o, bueno, tener algún impacto en la sociedad. Y sobre todo lo que vos decías, Belén, con respecto de también transferirlos o compartirlos con cooperativas. El lunes pasado estuvo aquí en el programa de Pan Nuestro de Cada Día para hablar acerca de cómo es una producción que se dedica a todo el tema de la abeja, ¿no? De la miel de abeja. Con respecto a las distintas categorías que hay de productos y cómo se trabaja en una cooperativa. Pasarles esa información a cualquier emprendedor que está intentando llevar adelante un producto es muy bueno, sobre todo desde el conocimiento científico, ¿no? Exacto, exacto. Porque, digamos, tiene esa legitimidad, ¿no? De, bueno, de años de investigación que se han ido probando. Y poder diversificar el producto, ¿no? Así es. No solamente en la producción y recolección de miel, sino poder tener más derivados al respecto. Exacto. Que es lo que comentaba. Me dijiste que hiciste un producto, una barra de cereal y anteriormente... Era un producto, un gel. Un gel. Como una gelatina. Ajá. ¿Pero comestible? Sí, sí, los dos son más que son poco conocidas. Ajá. O la barra de cereal es más conocida. Ajá. Pero sí, lo importante es la transferencia porque nosotros recibimos la educación de forma gratuita y una forma de volcar la transferencia a la sociedad, que también se realiza, de la universidad, es de forma gratuita a una cooperativa, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Es algo importante. Sí, o si no, los productores apícolas, que bueno, son ellos mismos quienes nos abren, ¿no? El campo, cuando uno va y dice, bueno, sí, yo quiero investigar acá, voy a hacer esto, o voy a poner, sea algo de abejas. Además, por ejemplo, bueno, sí, les voy a robar el polen a las abejas que me han comentado, que es una manera de decir, que las trampas de las abejas, bueno. Entonces, uno va también un poco, ¿no?, interrumpe la actividad cotidiana de ellos y después lo correspondiente, digamos, sería que vuelva y pueda comentarles cuáles fueron los resultados de esa investigación, porque a veces ellos no entienden los tecnicismos que empleamos o por qué vamos todo el tiempo a molestar o las herramientas que utilizamos. Y bueno, después si vos vas y les podés comentar o llevarles estos productos, decirles, ustedes pueden hacer esto, se hace así, con estas indicaciones, bueno. Es lo que nosotros acá nos interesa, ¿no?, esa cuestión de la divulgación científica a partir de estudiantes que se formaron en la Facultad de Ingeniería. Sí, sí, es muy, eso sería, es lo ideal, que haya una interacción y, por, este, o sea, una interacción entre la población en general y los que investigan para que se vean los resultados, o sea, no solamente quede en un libro. Claro, claro. Claro, más allá de las publicaciones que, bueno, nos exige la carrera. Bien. Y, ¿tenés planeado algo para tu futuro laboral? ¿Qué te gustaría hacer ahora? ¿O ya tenés algún, alguna oferta quizás? No, ahora lo que, para continuar con el, con el trabajo, con el trabajo lo que, yo obtuve una beca postdoctoral. Ajá. Entonces, con la misma línea voy a, voy a profundizar otras áreas que me faltó, o nuevas áreas y voy a continuar con la parte de investigación. Bien, te vas a dedicar a la investigación. Bien, así es. Bueno, por último, no sé, algún mensaje que les podrías dejar a los chicos que estén interesados en, en, en elegir esta carrera de licenciatura en tecnología, los alimentos que se dictan en la Facultad de Ingeniería, ¿qué les podrías decir? Bueno, primero que, que estudien, que pongan fuerza y, que hagan consultas, o sea, cuando tienen el tercer año, cuarto año, y que sea, que lleguen a un grupo de investigación, o alguien que los oriente para saber qué van a decidir ellos, si quieren continuar con una, o sea, terminar la carrera, o quieren continuar en el doctorado, y este, para que conozcan las becas, los trabajos que hay para realizar. Realizar, incluso cuando están terminando hay becas para, de grado, que los pueden, que ayudan a terminar los estudios, y que los animan, y una buena opción es el posgrado. Francisco, por lo que observamos a través de lo que nos vas contando, es de que tu manejo en la Facultad fue de esa manera, ¿no? Ir estudiando, ir sumándote a los, a los grupos de investigación, postulándote para las becas, para llegar así a dos objetivos, por un lado la licenciatura, y por un lado, por otro lado, el doctorado, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Ahora, 33. Sí, me llevó un tiempo largo la carrera, pero es muy gratificante, es muy lindo porque uno no solamente obtiene los títulos, sino muchos compañeros, muchos amigos, los profesores ya pasan a ser más, o sea, se forma una familia dentro de los grupos, y que, que, que es la otra parte que, que a uno le, le emociona para, para, que le motiva a seguir, no solamente estudiar, estudiar, y estudiar, que, si no sería aburrido. Claro. Bueno, eso que, claro, esto que siempre resaltamos de que hay un constante acompañamiento, por lo menos dentro de esta institución, para, bueno, desde el inicio, ¿no? Desde el, cuando uno ingresa a la Facultad de Ingeniería, hasta, este continuo acompañamiento, hasta que egresaste, bueno, tuviste la posibilidad de seguir, de continuar estudiando, y, bueno, una carrera de posgrado, si bien es un, es un camino más solitario, pero también siempre estamos acompañados de, de un tutor, que nos guía, porque si no estamos perdidos, así que siempre tenemos ahí, en este caso de la doctora Samán, que es quien dirigió, dirigió el doctorado. Sí, sí. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora vas a continuar en la Facultad? ¿O cuáles son tus proyectos? Sí, sí, como comentaba, primero con una beca postdoctoral, que son dos años, y después, bueno, vamos a ver cómo continúa. Muy bien. Bueno, ¿vamos cerrando el programa? Sí, ya es hora. Ya es hora, ya estamos llegando al final de la voz de Ingeniería, y próximamente nos reencontramos con más de estos espacios, y sobre todo con la voz de los protagonistas, ¿no? Así es, así es, siempre buscando abrir un espacio polifónico, donde puedan venir los investigadores, los estudiantes, ¿por qué no?, los egresados, los tutores, y autoridades también a veces nos visitan, ¿no?, para aclararnos estas cuestiones de tipo institucional. Así que agradecemos la visita de la doctora Norma Samán, que nos acompañó el día de hoy. Como dijimos, ella es vicedirectora del CID Jujuy, y además es directora del Grupo de Investigación en el Área Tecnología de los Alimentos, en la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias por estar, y a Francisco Ríos, el doctor, flamante doctor Francisco Ríos, también por acompañarnos esta tarde. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, y por ayudarnos a difundir también esto que hacemos desde la Facultad de Ingeniería. Nosotros le agradecemos a ustedes, y a la audiencia le decimos que nos reencontramos mañana con más de Cátedra Abierta. En la primera hora para compartir el espacio de comunicación, mundos posibles, el espacio de la carrera de comunicación social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y a partir de las 5 de la tarde, encuentro educativo perteneciente a la Unidad de Investigación en Educación Contexto Regional. Belén, muchísimas gracias nuevamente. Belén Canavire, muy bien. Nos reencontramos próximamente en otro espacio. El próximo martes, con más temas de la Voz de Ingeniería. Así es. Bueno, muchas gracias. Hasta luego a nuestros oyentes. Que tengan un hermoso día. Muchísimas gracias Hernán Cabrera, Roxana Velásquez, mi nombre es Andrea Velasco. Nos reencontramos mañana a partir de las 4 de la tarde en Cátedra Abierta.